Hola que tal a todos mis amigos y compañeros coleccionistas, yo soy Marvin, bienvenidos a un video mas Por fin amigos, en mis manos, este Volkswagen Jetta A3 de Jesse, obviamente de la pelicula Fast and Furious o Rápido y Furioso Ya lo saben amigos, este Jetta es de la primer pelicula, de la primer pelicula de Rápido y Furioso Osea vean cuantos años tardaron en animarse y sacar esta mendiga pieza Greenlight levanto la mano y saco esta pieza 1.43 Queria hacerles un videito mostrandoles esta hermosa pieza, una y falta una Y precisamente estoy hablando de la Ford F-150 SVT 1999 Esa mendiga camioneta tambien va a estar, uff, de miedo amigos y super cotizada Esta pieza tiene un precio actualmente en estas fechas, la conseguimos así luego luego De 280 pesos, no se hasta cuanto se vaya a elevar, eso lo desconozco Pero porque son pocas piezas creo que si se va a elevar un poquito No se cuanto pero se va a elevar un poco El buen Eduardo Delgado, Lalo Delgado, mi amigo y compañero coleccionista Fue de los primeros que las trajo Estoy esperando otra El buen Alejandro Chaboya Es la persona que me debe uno Me debe uno igualito No puede ser Este esta hermoso Bueno ahi esta la pieza Vamos a ver los laterales, nada mas esta la foto Y en la parte de atras Una pequeña descripción Vean aqui esta Universalstudios.com Obviamente trae su estampa de licencia oficial Viene tambien ahi un numero de serie Y ustedes que dicen Hasta ahi dejamos el video Nada mas lo vemos por fuera O lo abrimos Lo abrimos no Esta pieza si quiero abrirla Ay Caramba Orale nos esta dejando esta pieza Vean Esta muy bonito Vean que chulada Y no vamos a dejarlo hasta ahi Vamos a liberarlo Vamos a sacarlo De su encierro Debe estar claustrofobico ahi Esto es una buena obra Lo que estamos haciendo Esto es algo bueno amigos Vamos a liberar a este bonito Coche que esta ahi encerrado Que no quiere salir Vamos a dejar su cajita por aca Vean que bonito No inventen Vean que chulada de capelo Esta hermoso Obviamente es de acrilico Ya por fin Ahi esta Ahora vamos A sacarlo Ahi esta ya Por fin amigos Ha sido liberado Esta pieza ya puede respirar Vean que bonito esta No inventen Son 280 pesos Muy bien invertidos En esta hermosa pieza Trae todos los tampos Originales Los que trae El 1-1 De la primer pelicula Son los que trae Vean Que bonito Me hubiera encantado Asi super encantado Que se abrieran las puertas Pero creo que en estas piezas O en algunas No ponen ese detalle Entonces pues Ni modo Pero aqui esta por fin Vean esas llantas Oh si Que bonitas llantas Son llantas de goma Efectivamente Esos rines Tambien vienen con ese detallito De ahi en medio Vienen todas esas estampas Ya saben Sparko Y pues marcas automotrices No En la parte de atras Trae sus calaveras Trae la placa original La de la pelicula Trae esa luz de stop Trae el emblema De Volkswagen Tambien trae Mas estampas De marcas Vean tambien esta El par de escapes Obviamente viene con su aleron Esta muy loco En esta parte pues traen Los mismos tampos Del otro lado Las llantas Les repito Son de goma Y en la parte de enfrente Vean que chulada Trae sus faros Los faros son de plástico Toda la parrilla Viene detallada Vienen detallada Tambien las luces Clasicas De estos modelos Vean que chulada Tambien viene con esta parte Que no se como se le diga Esto si desconozco Siempre Ha sido mi talon de Aquiles Yo se que estos son Los estribos Que se los alargan ahi Pero esto no se que sea Si es un bigote O que carambas Pero pues siempre se los ponen Y esta padre En este coche Pues que mas quieres Es un clasico Ya Clasico Vean los interiores Los asientos Esparco Ahí dice En los cinturones De carreras Vean que bonitos Estan Las puertas Tambien vienen detalladas Esta el volante Tambien la palanca Del freno de mano Vean que chulada Tambien la palanca De velocidades Ahi esta Ahi esta Ya la vieron Vean que bonita pieza En serio Que esta pieza No me arrepiento De haberla comprado Que forme parte De mi coleccion Y de haberla abierto Para ustedes Lo de menos Es volver a tapar Esta hermosa pieza Pero vamos a dejarlo Aqui Libre Para todos ustedes Vamos a dejarlo Aqui Este Es el primero Que queria El segundo Les repito Es la F-150 De 1999 SVT Esa camioneta roja Tambien sale En la primer pelicula Es de Brian O'Connor Muy bien amigos Pues esto era Todo lo que queria enseñarles Para los amantes De Greenlight O de Rápido y Furioso O simplemente De Volkswagen Jetta De este A3 Muy bien amigos Ahora si me tengo Que despedir Pero no sin antes Recordarles Que si estas suscrito Al canal No olvides Oprimir la campanita Que aparece A un lado Del boton De suscribirte Para que las notificaciones Te lleguen asi Y tambien Si no te has suscrito Pues te hago La cordial invitacion De este lado Te dejo este botoncito Oprimelo Y te suscribes Asi de volada De este lado Te dejo estos dos videos Que tal vez no has visto Y te pueden interesar Yo soy Marvin No les quito mas el tiempo Muchas gracias Por todo su apoyo Bye amigos